... Lo que estuve hablando con los jugadores están muy bien en la parte anímica, recuperando a algunos jugadores recuperando del gran esfuerzo que hicieron en el último fin de semana y realmente preparándonos para todo lo que viene sabemos que cada partido que se juega de acá al final como dije la semana pasada no podemos cometer errores pero si el equipo lo veo con mucho entusiasmo me parece que hemos encontrado solidez en varios sectores y ojalá que la podamos seguir desde acá hasta el final Quiero preguntar por Álvarez Balanta sentís que para Independiente falta pero quizás lo podrás tener el tema del Sub-20, el Mundial de Turquía también es un asunto que por ahí te preocupa ¿Cuándo se va para allá? No, creo que la cosa más importante en este momento es buscar la recuperación de él tanto el médico como los coniciólogos están haciendo todos los estudios necesarios para tener un diagnóstico preciso de la lesión y tratarlo de recuperar lo más rápido posible por supuesto de parte nuestra vamos a esperar que se recupere lo más rápido posible si tiene dos partidos por ahí para jugar y bueno, analizaremos bien en las condiciones que está principalmente siempre echarlo con los jugadores es que estén en condiciones por suerte tenemos la recuperación de Pires, Maidana, Bottinelli son grandes centrales de gran categoría así que bueno, trabajaremos en esta semana para poner de los tres tienen que jugar dos así que bueno, lo estamos preparando a los tres lo importante es que los tres estén preparados para jugar y seguramente en la semana decidiré a quién va a jugar Si River calma la ansiedad y sabe cerrar los partidos ¿es campeón? Mirá, quedan muchas fechas nosotros cada partido que jugamos lo vamos a jugar con intensidad en estas instancias me parece que el entrenador sabe cómo manejar esos tiempos esa ansiedad por eso el equipo está muy tranquilo está muy consciente de la situación a qué jugamos, cómo lo queremos hacer así que falta solamente parte de los partidos definirlo pero bueno, por eso es parte del juego lo vamos a trabajar para que podamos solucionar Con respecto a Funes Mori creo que la entrega que tuvo en este último partido fue increíble teniendo dos situaciones por ahí no pudo convertir pero para nosotros es un jugador importante es muy importante por su movilidad por su entrega por su forma de ser creo que lo vamos a seguir apoyando como a todos los delanteros que tenemos porque en esta intención final los querés tener a todos bien Te pregunto si vas a mirar el partido de Boca por la Coma ¿Qué argentino no va a ver el partido ese? Así que lo van a ver todos Le deseamos lo mejor como siempre ¡Gracias!